Gracias papá. Mientras yo dormía plácidamente en mi cama, usted ya llevaba dos horas caminando para llegar a la quebrada. Mientras mi hermano y yo nos alistábamos para ir a la escuela del pueblo, usted ya estaba metido en un hueco varios metros bajo tierra. Un hueco hecho con sus propias manos para sacar algo de oro. Gracias papá, porque cuando no tenías trabajo y no había muchas opciones para comprar comida, usted sin dudarlo se iba a minear para sacar oro y ganar el alimento diario para su familia. Gracias papá, porque aunque seamos completamente diferentes, tenemos algo en común, de hacer el bien, trabajar y salir adelante honestamente. Esos consejos se quedarán conmigo hasta el final de mis días. Gracias papá por estar ahí para nosotros siempre, sin importar nada. Comparte esta publicación si tienes un papá para admirar. Seguimos. Gracias papá, porque cuando nos comprabas la ropa de diciembre y los juguetes e íbamos a las tiendas y usted estaba embarrado de trabajar, la gente lo miraba con cierto reparo. Pero con esa energía noble y un verdadero trabajador, no se angustiaba e íbamos a lo que íbamos, comprar la ropa para mis hijos. Gracias papá, porque hoy nos explicaste bien lo que era minear y que no le tocó fácil en la vida, pero también nunca escuchamos una queja de su parte por la vida que le tocó. Estas últimas gracias van dedicadas a lo desconocido. Algunos llaman Dios, otros llaman destino. No importa. Gracias por haberme dado a este señor como mi papá. Gracias.